Las fábulas de Sopo Grabado para LibriVox.org por Laura Fábula número catorce La zorra y la pantera Disputaban otro día la zorra y la pantera acerca de su belleza. La pantera alababa muy especialmente los especiales pintados de su piel. Replicó entonces la zorra diciendo Mucho más hermosa me considero yo, no por las apariencias de mi cuerpo, sino más bien por mi espíritu. Las cualidades del espíritu son preferibles a las del cuerpo. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.